Hola, paso por aquí para hablarte un poco sobre biogeografía, que es el estudio de la distribución de los seres vivos en el planeta Tierra. Y en esta ocasión, tengo un caso muy peculiar, que es el platirrino, que es un mono de América del Chul del mundo nuevo. Y que según el estudio de la ascendencia común de los sarwinistas, explican de que ellos vinieron a través de monos africanos que se separaron hace 35 millones de años. ¿Dónde está el problema con esto? Que el estudio de la tectónica de placa muestran de que África y América del Chul se separaron hace 120 millones de años, o sea, hay una diferencia abismal en el tiempo. Entonces se queda con la incógnita, cómo llegaron los platirrinos a América del Chul y que no tienen una ascendencia común allá. Señores, no se rían. Lo que ellos proponen es que esos monos africanos llegaron a través de balsa ellos mismos en pareja o llegó uno embarazado allá haciendo rafting en el océano. Sí, eso lo proponen. Gracias.